Seguimos acompañándoles en Manto de Estrellas en esta noche de martes, una noche muy musical, la primera parte y la segunda también. Nos acompañan desde la rondalla El Raconet, una rondalla de aquí de Ontiñén, porque van a ofrecernos una velada musical el viernes 5 de febrero. Para hablarnos de esto, contamos con componentes del Raconet. Nos acompaña Carlos Cañete, Ricardo Sanz y Miguel Moscardó. Buenas noches a los tres y bienvenidos. Y Carlos, sí que me gustaría una vez más recordar cómo nace el Raconet, para la gente que no conoce la agrupación esta. El Raconet nace en el 2011, porque nosotros la mayoría estén en el CEAM, pero nos faltaba más tiempo y entonces van a decidir hacer un día más. De momento lo hacemos en el CEAM, pero como en el aula que nos dixan la van a ocupar por una atractividad, pues van a tener que buscar un otro puesto y nos van concedir ahí en la Residencia de San Francesc, todos los dillunsos, para la vespera. Pero van a tener que hacer una asociación para poder tener un lugar que el Ayuntamiento nos pudiera facilitar. Y de hecho, ya hace sobre dos años por ahí que el Ayuntamiento nos ha facilitar un lugar para enseñar. Es de llunzos. Lo cual es tema de ahí y yo aprofite para donarles gracias. Igual que a la Caixa de Orros de Antiniemper, donarmos la oportunidad de poder actuar en el aula de cultura. Muy bien. Ricardo, ¿cuántos componentes son en estos momentos? En estos momentos somos 24 componentes en varios instrumentos. ¿Qué instrumentos encontramos? Se toca la U, se toca la guitarra, se toca el violín, que lo tocamos nosotros, la mandurria, y ahora incluso se ha incorporado un acordeón. Pero en general son casi todos instrumentos de cuerda. ¿Todos son jubilados? Sí, sí. Bastante bien jubilados. ¿Y qué día de la semana o qué días de la semana aprovechan para ensayar? Bueno, ensayamos todos los lunes, bien en el sitio donde decía Carlos que nos ha dejado el Ayuntamiento, o bien en la residencia. También algunos días actuamos los miércoles, algún rato y demás, pero como fijo los lunes. Miguel, ¿todos los componentes son de Ontinien? Sí, básicamente. Sí, sí. No por si había algún componente de alguna población de la comarca. Bueno, somos todos de Ontinien. Todos son de Ontinien. Y velada música, melodías de siempre. Melodías de siempre porque me imagino que sean canciones muy conocidas. Sí, bueno, hay una primera parte que luego podemos ampliar su información, que es dedicada al bolero. Y la segunda parte, pues de música más variada. Muy bien. Yo, al margen de lo que me has preguntado, quisiera ampliar un poco la información en cuanto a la dificultad que tenemos, porque ten en cuenta que somos autodidactas, músicos, la mayoría autodidactas. Y quiero aquí hacer un poco de énfasis en el mérito que tiene la persona que conduce el colectivo. Es decir, cualquier colectivo no es fácil de llevar, de conducir. En este caso, todo personas mayores, autodidactas y en plan musical, de no haber encontrado o de no estar al frente de este colectivo. Una persona como Carlos, como Carlos Cañete, que es, aparte de su carácter benévolo, aparte de su empatía y sus conocimientos musicales, es, aunarlo todo, para poder llevar en frente, o sea, adelante, este proyecto, es una cosa un poco difícil. Y de aquí, quiero públicamente agradecer la labor de Carlos, porque creo que es el alma de, creo que estamos en eso de acuerdo todo, ¿no, Ricardo? Es el alma de la rondalla. Sí, Cañete, ¿es difícil? Es molt difícil, porque es que, además, n'hi ha molts que están sordes y toquen de oído, imaginaos. Entonces, pero bueno, n'hi ha voluntat y lo que sí que volía decir es que la primera part l'han dedicado a homenaje al bolero, porque, y no toqueu este bolero, y tan bonito que es este bolero, y no lo toqueu, y mucha gente del carrer que nos conoce y que tal. Bueno, pues, anemos a hacer una primera part, huit boleros. Entre ellos, podría decirte, dos cruces, dos gardenias, joules, y, en fin, hasta huit. Porque, Cañete, ¿cómo se hace la selección? Porque no sé si entre todos opinan, bueno, vamos a cantar esta, la otra. Así, n'hi ha molts que diuen, ¿podrían tocar ese? Espera, te lo veré, primer el to, porque nosotros, la mayoría de gente mayor, si aplega hasta el fa, en música, puc dir jo, hasta el fa, hi ha força. Si una cançó aplega el fa sostenido, per dir mixto o més, ja la veu i és molt mal, i entonces dic, ixa no podem. O fer un faenon, que em toca fer, i baixar-la un to, perquè, claro, jo soc de bolígrafo. Jo no soc, perquè avui n'hi ha tècniques, però això ja és pa la gent molt jove, que a cada ordenador te'l canvia de to i tal. Però, pa la gent de la nostra edat, bolígrafo, però bueno, el temps és lo de menos. I sí que, i el dic, a mi manera, a mà la vaig baixar tres to, perquè té una puja grandíssima, i si es comences alt no aplegues dalt. Y entonces, pero bueno, estem en ello. Muy bien. I la segon part ja és un poquet més variat. De hecho, cantem una romança de la Sarzuela, és la... El Sembrador. El Sembrador. El Sembrador. I bueno, ja, avant, perquè és que jo, la meua obsessió és, les guitares no solomens tenen que tocar, vull que canteu, perquè al cantar s'acompanya millor, i unixen més, perquè ja vaig dir una vegada, que no hi ha hagut gitares per portar-los tots al lloc. Cada un té una forma de tocar, i poderlos acoplar a tots, pues costa, però bueno. És complicat. Estem allà. Riccardo, quan hi ha un concierto a la vista, com en aquest cas, s'ensàia més? S'ensàia amb més freqüència. De totes formes, el que diu Carlos és veritat, ell és l'alma i ell és el que ens dirige, el que ens lleva, però casi tots, tots, són molt aficionats, i ho fa perfectament, ho fa molt bé. I salim molt satisfeixos quan facem una actuació molt satisfeixos. Jo ho dic moltes vegades perquè un dia en Agullén ens va invitar el alcalde i fom a tocar allà, i quan ja salia jo que m'he llevat al coche, m'he dit un senyor, oi, 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 por favor, m'he fet passar la tarda més feliç de mi vida. Dic, oi, no, serà usted exagerat. No, 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 se lo dic en serio, se lo dic en serio. Dicen que en todas les actuacions ens compensa moltíssim el agradecimiento de les persones que ens oïeixen. Nosaltres ho pasem molt bé. Somos 24 uns bons músics que d'altres, però molt bons. I al final el conjuntament sale molt bé. Perquè el senyor Cañete nos devina moltíssim. Miguel, la gent que li like més, quan interpretəis pecers de zarzola o els bolers, com ens deia Cañete? ¿O por igual? Por igual. Yo diría que los boleros, los pasodobles... En la variedad te está, ¿no? En la variedad te está, está el gusto, sí. Cualquier tipo de música de rondalla es agradable, es muy bonita, entonces a la gente le gusta. Muy bien. Recordemos que esta velada musical será el próximo viernes, 5 de febrero, a las 7 y media de la tarde, y será en el Centro Cultural Caixantinien. L'entrada es libre, ¿no, Canyete? Nosotros siempre te vas. Sí, porque me van dir un día, ¿podríeu posar dos euros? Nosotros anem i on anem? L'any passat vam anar al festival que vam fer contra el càncer en Agero el malferit, vam anar conforme a dir Ricardo, y la gente que acudís a todos esos actes, es gente mayor, como nosotros, pues recordo, cuando anem ahí a la Residencia de San Francesc, n'hi ha una dona que, cuando acabem, ¡ay, lo que me habéis hecho pasar! Me acuerdo de mi marido cuando éramos novios y tal, ¿eh, señora? Pues bueno, nosotros nos alegramos de... y después una otra cosa que es muy importante, que es que han hecho una familia, podríamos decir, cuando el día mismo, cuando acabamos de la actuación, se nos vamos a un restaurante a sopar en las dones, y eso pues crea un ambiente bo, que es lo principal. Bueno, pues ya lo saben, velada musical, melodías de siempre, en el Centro Cultural Caixa Ontiñén, aquí a Ontiñén, este viernes a las siete y media de la tarde. Pues ya para terminar, Miguel, si desean decirle alguna cosa más. Pues solo dar las gracias una vez más, darte a ti personalmente y a MK, por habernos brindado la ocasión de compartir nuestras inquietudes, vaya. Y desde aquí, vuelvo a repetir, darle nuestro apoyo personal y colectivo a nuestro director, a Carlos, para que siga con su ilusión comandando este proyecto. Tú sabes que es muy difícil dirigir cualquier colectivo, pero este con 1.500 o 1.600 años, que sumaremos entre todos, pues también tiene su mérito. Ahora, bien cierto es que donde hay una máquina, se arrastran los vagones. Si la máquina no tira, los vagones no van. Muy bien. ¿Ricardo? Bueno, yo, nada, yo invitar a la gente que venga, porque creo que lo van a pasar bien, aparte de que nosotros lo hacemos porque nos gusta, pero la gente que nos oye y que participa de nuestra música, lo van a pasar bien. Que vengan, porque queremos ampliar el espacio. Hasta ahora se nos llenan hasta los pasillos, pero queremos hacer más. Aunque nos veamos al Palau de la Música, pero que vengan que lo pasaran bien. Muy bien. Carlos. Sí, así también puedo anticipar que ya estamos compromisos para el festival del Parkinson que hacen el 15 de abril en el Teatro Ixacaray. Nos van invitar y, por supuesto, nosotros a cualquier asociación que diga vingau, ahí estamos, porque nosotros, ya lo digo, lo que hacemos es disfrutar y vemos también que hacemos disfrutar. Entonces, cuando nos piden, ahí estamos en asociaciones de vehículos, este Perradal vamos a estar ahí en el Lombo también, en la asociación, vamos a pasar unas pras. Es disfrutar de lo que sabemos y podemos hacer. Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Y del Raconet nos marchamos hasta la ciudad de Isátiva, la comisión de San Feliu protagonista esta noche.